Sé que estarán pensando de que yo soy el último en hacer esto. De verdad. ¿Pueden parar esta polémica? Hola. Aquí está Tomás O'Link para saludarlos y... Oye. ¿Qué pasa? ¿No querrás Link niño? Muy simple es que esta skin se llama Tom Linkestel que está aquí y se parece a Link niño así que hice una idea para que en algunos vídeos míos tenga que usar una de estas dos skins. Pero no qué hará. Cállate. Y ya sé que me van a decir... El pendejo. Sí, sí ya lo sé pero no soy gay ni nada de eso es que soy fan de Buzz Lightyear. Hoy hablaremos de una de las películas que ha fracasado por culpa de una escena gay. Y si me parezco a una copia de Seth pónganme en el último puesto. Y ya dejémonos de cambiar de tema y vamos a lo que vinimos. Yo le doy un 10 de 10. ¿Y por qué? Pues es que me encantó la película una de las mejores películas que he visto y desde cuando la vi con mi mamá. Y esto es obvio que es mi opinión no como ustedes imbéciles. Obviamente en la película hubo una escena G que hizo que algunos países se cancelaran la película pero hubiera sido mejor si hubiera ganado el Oscar. Pero por lo menos los juguetes están muy buenos en especial este que es mi favorito. Y ya para terminar le quiero mandar un saludo para Martin Brizuela. ¿Me caíste bien bro? Y aquí dejaré algunas escenas de la película que me encantaron mucho. Y solo espero que no me deje el copyright por esto. Hola boss. Yo soy Shops, tu robot personal de compañía. ¿Mi qué? Shops. Emito sonidos para dormir. Tengo varias opciones. Noche de verano, paraíso oceánico, cantos de ballenas. No, no, ruido blanco está bien. ¿Cómo digas? Descansa Shops. ¿Descansa vos? No, ruido blanco está bien.